Bueno, hay cuatro personas detenidas, un carnicero que fue asaltado a mano armada, un amplio operativo policial en la mañana de hoy. Arranquemos por lo que pasó anoche. Alrededor de las 20.30 se daba a conocer, a través de un llamado al 911, vecinos del sector de Necoche y Bogliano, que había habido nuevamente un robo a mano armada en la carnicería Chiche, que está ubicada allí justamente en esa esquina que es propiedad de José Antonio Seapina, de 71 años. Dos hombres armados con arma tipo revólver habían entrado, habían empezado a agredir verbalmente al hombre que estaba allí de 71 años y el hombre para defenderse arroja una cuchilla y según relataron los vecinos, que fueron testigos ocasionales de eso rápido que sucedía en la puerta del comercio, cuando arroja la cuchilla Seapina rápidamente uno de los delincuentes contesta con un disparo que impacta en el muslo izquierdo del comerciante. Cuando ven esto los ladrones, automáticamente sin llevarse nada, fue solamente el intento de robar dinero, empiezan a correr rápidamente y se presume que lo hicieron por calle Bogliano y luego estaban siendo esperados por un automóvil. Cuando empezamos a hablar ayer, esto relataba un hecho muy similar a lo que habíamos contado precisamente con respecto a la carnicería de lo que había ocurrido el sábado a la noche en Amado de Ave Alvear, donde también dos ladrones con revólver pidiendo dinero amenazaron a los dueños del comercio y se fueron. Cuando personal de Comisaría Primera, Comando de Patrullos y Peritos empiezan a evaluar, se empieza a hacer una causa que se instruye por tentativa de robo y abuso de armas. Lo que se sabía era que estos ladrones circularían en un Citroën C3 gris que tenía los vidrios polarizados. Esto por las cámaras de seguridad de los vecinos de los lugares donde habían sufrido los robos violentos. Muchas tareas de investigación, varios testimonios, vecinos que veían las huidas, los mismos comerciantes que fueron víctimas de estos asaltos y cuando esta mañana un oficial de policía estaba por el sector de Costanera y San Martín, ve un auto con las características que tenía el auto en el cual se movilizarían los ladrones. Da alerta y rápidamente empieza a hacerse un operativo de persecución cinematográfica. Intervino Jefatura Distrital, Policía Vial Azul, Comando de Prevención Rural, el Gabinete de Prevención de Comisaría Primera y había una línea investigativa en la cual se estaba trabajando y se analizaba. Porque este tipo de robos no solamente habían pasado en Azul, también en Tapalqué, también en Bolívar. Se estaban cruzando datos y se veían que serían los mismos autores de los ilícitos que tenían como objetivos carnicerías, pollerías o locales de comidas rápidas donde al final de la noche llegan por asalto y se llevaban la recaudación que era dinero en efectivo. Bueno, empiezan a hacer el operativo Cerro Rojo, ustedes ven el despliegue que se hizo y en Costanera y San Martín se logra interceptar el auto. Cuatro personas se movilizaban en ese auto. Allí iban tres hombres y una mujer quienes serían los autores que estaban siendo buscados por los violentos robos. Todavía no se sabe si se halló el arma de fuego con el cual se hirió, por ejemplo, al comerciante anoche en la carnicería exactamente que está ubicada en Necoche y Bogliano. También hay que descifrar dónde tienen domicilio exacto estas personas. Se presume que uno solo tendría domicilio en Azul y los otros tres fuera de la ciudad. Sería una persona la que genera la parte de inteligencia, entre comillas, y los otros tres los que perpetran todos los robos violentos y a mano armada que se han sufrido. Tres en los últimos cinco días solo en Azul, más los de Bolívar y Tapalqué. ¿En Bolívar tiene? A ver que le hablo a Casi, que está en Azul. A ver que le hablo a Casi, que está en Azul, más los de Bolívar y Tapalqué. A ver que le hablo a Casi, que está en Azul. A ver que le Station del Pueblo va a Casi, que está en Azul. A ver que le hablo a Casi, que está en Azul. A ver que lo ja le va a Casi, que está en lasvy, tal que lo juro. A ver que eso es lo que bueno, en Washington, ya que está en Azul. A ver que no queda en Azul se le hace, a ver que los dos pases y se levantaron Mr. Él es el mismo. A ver que lo que va a Casi, y que está en Azul también con flamenco. Hay que tirando esa corte esta vara en Aabilica, a ver que lo se fue cada vez que se fue cada da vez de si lo que fuera conmagadmeye es el Alcaldeo. A во que也 no te hace, que lo circula por que es una cortecilla en Aabilica prometida. ¡Gracias! ¡Gracias!